y obviamente pues cúbrete con algo sabes, no te quedes ahí al descubierto mirad los vamos matando poco a poco van saliendo, los matamos y nosotros poquito a poquito nos vamos acercando, cubriéndonos venga, acércate, ponte tú en el carro ese de a mi derecha no te preocupes, sí, voy bien chame, te van a matar al final, ¿eh? ¿y por qué me van a matar? porque no te estás cubriendo y hay francotiradores bueno, solo demás yo, cúbrete en el carro, estoy a mi derecha sí, el plan es acercarnos poco a poco, cubriéndonos con las coberturas que hay o algo están yo entiendo que esa es tu idea hombre, tampoco es algo muy complicado no, sí está muy bien vamos a ver qué queda a ver, vamos a matar a los caballos del carro voy a ir teniendo dos de chapuzzi cúbrete, cúbrete a tu derecha o con lo que tengo delante ahí, mira ¿lo ves? sí, ya, carro inútil vamos a ver tú eres tú yo, ese queda, si te matan no voy a volver a hacer esta misión te digo de ya vale ¿y tú estás matando a alguien? hombre, he matado más que tú seguro bueno, bueno, bueno hombre, no además la cosa tampoco hay en flechado hay que ser eficientes mira ya hemos podido acercarnos más mira, ese muerto ya no hay torre no, pero muévete casco de personaje, tío escúchame, ven, 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 corre, corre ahí, ahí rápido ahí, bueno, bueno quería cubrirme aquí el personaje dando vuelta ahí, yo como un retrasado, tío venga, tú a dormir a dormir uuuh, Adam, déjate ya de matarlos de adelante y matarlos de atrás la torreta, tío Adam, ha escuchado ¿sabes qué? oye, yo, si tampoco son tantos hombre mmm como que si hago mi parte no son tantos a ver a ver, yo estoy matando de delantito a los de detrás vale, pues hagamos eso por la derecha, ¿vale? y vamos a rodear ¿no será mejor meterse un sprint? sí, hombre sprint para adelante nos morimos y a esas cajas de detrás no, pero si vamos a rodear no ir para atrás ¿cómo rodeas desde aquí? pues yendo para allá ¿ves? lo he visto es ahí pero vamos no, no vamos a hacer el rodeo lo hemos intentado dos veces hombre, y a la granja y a la granja lo hemos intentado dos veces no, no, no más mínimo tres mínimo no hemos ido una vez a la cabaña que hemos muerto la segunda me he metido dentro de la cabaña a la tercera hemos ido a la granja y a la cuarta he ido a la granja pero ya me lo había alertado con todos tus planes nos hemos muerto luego te he dado la idea de ir poco a poco con el francotirador y matándonos a todos despacio y luego hacer el rodeo por el este por la casa luego por el por los troncos y recuerda que yo te he dicho que había que ir a la granja no te olvides hombre ya pues algo tenías que aportar algo tenías que aportar claro, claro, claro claro, claro, claro a ver cuánto paga esto porque escúchame a ver la paga a ver la paga la verdad que no me acuerdo pero mucho no da sí, bueno sé que a mí no me han paranoia es que quiero ya el rol de naturalista a ver te estoy diciendo que mucho no da bueno, bueno, bueno ¿estás seguro que sigo yo? sí bastante seguro ¿cuántos hay ahí? cuéntalo cuatro ¿qué dices? hay tres dices objetivos, ¿no? sí están los cuatro ahí son cuatro objetivos pero ahí hay tres son dos pero tú has matado a uno ah, pero al muerto también lo cuenta no, Adán ahí hay tres, ¿eh, bro? a ver qué ahí están ¿se han muerto? sí, lo han matado ¿lo han matado tú? ¿qué dices? si yo estoy aquí atrás yo no estoy ahí ¿pero no lo han matado antes? yo he matado a uno pero el otro no lo he matado yo a ver, este este no lo ha matado yo tampoco ah, está seguro matante ¿y para ti me estás siguiendo? ¿estás seguro de que yo he matado al de antes? sí, al de antes, sí te lo has cagado tú eres muerto de hambre, tío ¿qué estoy comiendo, tío? ¿quién no eres? estoy comiendo, tío, el africano ¿qué ha sido? tú me recuerdas a los niños de África ¿sabes por qué? hola, ¿por qué? porque es que no se mueven o sea, están tan muertos de hambre y no mover se puede vaya paz que le ha tirado a ver cualquiera, cualquiera sirve, hermano ahora mismo no hay nueva información sobre este objetivo intentarlo más tarde vale aparte, ¿me pongo yo líder? no, no hace falta ya he puesto una ah, ya he puesto, vale, vale y encima está aquí al lado ¿qué haces yo? me ha dejado el caballo en medio sí 7 más 4 71 73 y 75 ¡pum! 75 euros una misión bueno, eso ya se lo he hecho yo me iba a hacer a la tía ojalá le explotara de verdad que pasa, te ha dado rabia que tenías razón ¿qué dice? aquí me está intentando matar me estoy haciendo mal me estoy haciendo mal me estoy haciendo mal me voy a tirar tantas bombas ayer, hermano, cuando estábamos haciendo la misión de cazar recompensa atando todo el rato, tío eso, ¿verdad? me toca un huevo 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 me toca un huevo